Bien, seguimos acá en su revista Primera Impresión. El día lunes llegaron los representantes de la Universidad Mayor de San Andrés que fueron a un certamen mundial realizado en Egipto. Un certamen de, fundamentalmente, de robótica, donde, bueno, ellos muy esperanzados llevaron un robot magnífico, un robot buscador de minas. Y, bueno, para sorpresas, no tanta sorpresa porque ya habían ganado otros concursos. Pero lo más importante es que se impusieron a cerca de 50 países en los cuales han interactuado con la presentación de este robot buscaminas. El rector de la Universidad Mayor de San Andrés los ha recibido, ahí los estamos viendo ya listos, ayer en conferencia de prensa. Ellos han brindado una conferencia de prensa. Y, bueno, hoy hemos querido tenerlos en el programa. Están con nosotros Yawar Angles, Diego Torres, Beto Mamani y el docente e ingeniero Álvaro Flores. Buenos días, muchachos. Felicidades. Les mando un abrazo. Ayer nos hemos visto. Todos estábamos felices. A ver, adelante. Buenos días, buenos días. Gracias por habernos invitado a este espacio y, bueno, muy buenos días a todos. Es el grupo Kamaki Team. Kamaki es el zorro. A ver, son cuatro zorros que nos han traído un gran premio. Empecemos a ver con Yawar Angles. Yawar, háblame, por favor, cuál es la experiencia de estar en Egipto. La experiencia que se ha podido tener en Egipto ha sido, la verdad, muy impresionante. Tanto en estar allá para poder hacer el robot, ensamblarlo y demás. Y, además, la otra experiencia más desaltante es la que hemos tenido en plena competencia. Porque ha sido muy distinta a cualquier tipo de competencia que hemos tenido. Y, además, esta, hemos podido desaltar mucho el entusiasmo que tienen los demás equipos y el tipo de innovación y tecnología que tienen respecto a sus robots. Eso sería lo más desaltante. A ver, Diego, tú, ayer hablábamos. Tú decías que habían importantes, también, participantes, importantes robots que se presentaron. Pero el de ustedes los arrasó. Claro, hubo bastantes equipos representando a varios países, tanto a los locales que son del país de Egipto, tanto de equipos extranjeros. Y, bueno, se puede ver en la competencia que hubo un nivel muy alto respecto a lo que es robótica. Todos los equipos estaban muy bien preparados, con equipos muy bien ensamblados y sus robots muy bien diseñados. Y, bueno, es por eso que la competencia se dice que fue bastante dura, ya que no podríamos decir que hemos sido particularmente mejores, ya que todos los equipos lo han hecho excelente. Y, bueno, es una sorpresa muy grata para nosotros y un alivio también poder traer en primer lugar a Bolivia. Beto Mamani, también uno de los héroes de la Universidad Mayor de San Andrés. Beto, a ver, coméntanos, en las imágenes que ustedes nos han mostrado, entraban con la bandera, estaba lleno un auditorio, me imagino, y había aplausos. Ha de ser muy emocionante eso, ¿no? Bueno, sí, cuando estuvieron nombrando los equipos ganadores, desde el tercer lugar, el segundo, nosotros nos alegramos, ¿no?, cuando escuchamos nuestro nombre y empezamos a saltar y con la bandera, ¿no?, ahí. Y ya cuando salimos, subimos las gradas, sondeando siempre nuestra tricolor y estuvimos muy felices. Había muchos equipos, cada equipo de cada robot tenía alrededor de 15 personas por equipo y nosotros éramos cuatro, ¿no? Bueno, cinco. Entonces, cuando subimos, subimos muy emocionados, todos nos aplaudieron. Había muchas autoridades de Egipto, autoridades de sus universidades y mucha gente resaltante, ¿no? Que allá, bueno, hablaban más en árabe, pero lo que hemos entendido, ya conocíamos el cargo de cada uno de los representantes de ella. También estuvo con ustedes el ingeniero Álvaro Flores, que también ahí está presente con ustedes. Álvaro, muy joven, ingeniero. Bueno, ingeniero, yo creo que es necesario hacer a este tiempo una evaluación importante. Llamar a las autoridades gubernamentales, a los inversores privados. Bueno, que se fijen en los jóvenes que la Universidad Mayor de San Andrés forma grandes profesionales con la capacidad de enfrentarse a otras universidades. Y lo más importante es esta tu reflexión, ese constante estudio, práctica y demostrar con este premio. ¿Cuál sería, en este caso, el pedido, el reclamo, me animaría a decir, a las autoridades gubernamentales y a la gente que está vinculada a la empresa, a la empresariado nacional? Bueno, sí, bueno, ha quedado totalmente demostrado la capacidad que se tiene en las aulas, tanto a nivel en colegios, a nivel de los escolares, como también a nivel universitario. Hay un gran nivel en el cual se está demostrando en las distintas universidades. Y este es un caso en el cual se ha demostrado que estamos a nivel de cualquier otra potencia en cuanto a robótica. Entonces, en cuanto al nivel, se está totalmente demostrado. Y bueno, ya en el recibimiento que tuvimos en el aeropuerto el día hace dos días, pues, estuvimos, ¿no? También se hizo un pedido y un pedido conjunto de, pues, destinar más recursos, ¿no? Andar a hacer más recursos en cuanto a investigación, empezando por la universidad, ya que la universidad es el bastión de la investigación, el bastión de la generación del conocimiento. Hemos demostrado que tenemos todas las capacidades, no tenemos nada que envidiar a otros países y, pues, ya esto esperemos que, pues, sirva como un gran impulso, ¿no? De hecho, ya tenemos varias iniciativas que tal vez con más de tiempo podamos comentar, ¿no? Como es el Centro de Investigaciones de Alto Ordenamiento en Robótica, que sería único a nivel Latinoamérica, que se está gestando acá también juntamente con el Ministerio de la Presidencia. Y esperamos que este proyecto sea una realidad, ¿no? Y también muchos, muchos, muchos jóvenes talentos que están en Bolivia puedan tener un espacio, ¿no? Que para poder hacer ya proyectos de alto nivel, ¿no? Y bueno, estamos bastante esperanzados con el impacto que pueda generar esto y también sumamente felices, ¿no? Y también esperando todo ese impacto y también la infraestructura que pueda llegar a haber. Entonces, somos sumamente esperanzados con eso, tanto con nuestras autoridades universitarias como también de nuestras autoridades gubernamentales. Eso es, Yaguar, es muy emocionante verlos a ustedes, es muy emocionante saber de que los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Ingeniería, de la Carrera de Ingeniería, logren semejante emprendimiento. Yo siempre hago la comparación, nuestra selección boliviana lleva más de cuatro o cinco partidos perdidos, seguro van a perder más. Y tienen un apoyo. El técnico, un inoperante, se lleva miles o millones de dólares. Imagínense que esa plata les pueda llegar un pequeño aporte para que ustedes puedan continuar con sus investigaciones y nuevamente demostrar la posibilidad de los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés. Sí, eso es muy, muy claro cómo se está destinando a ver los recursos económicos, porque la verdad yo sí quiero que se dé un mayor enfoque en lo que es ciencia y tecnología, tanto en los colegios como en las universidades. Como usted te ha indicado, para que internamente cada uno pueda estar desarrollando, porque por un lado, a plan de libros puede estar aprendiendo y demás, pero la clave es de una vez ya aplicarlo y desarrollarlo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Mediante recursos económicos, porque siempre se necesita de algo tangible en esa situación. Bueno, Diego, 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 a ver, ¿qué tienen planeado? A ver, comenta algo, porque ese impulso que les han dado en Egipto seguramente los va a impulsar. ¿Cuál es el consejo a los muchachos que están siguiendo y quieren ser investigadores? Tienen colgadas unas medallas también que la OMSA les ha hecho llegar. A ver, muéstrenos también eso. Ahí están las medallas que les entregó la Universidad Mayor de San Andrés a la cabeza del magíster Óscar Heredia. Diego, coméntanos, ¿qué pueden hacer los jóvenes que no les gusta el fútbol, que les gusta investigar, que les gusta aportar a nuestro país? Bueno, primeramente, el equipo tiene planes de seguir avanzando. Tenemos la esperanza de concursar en más competencias de más alto nivel y, bueno, poder representar a la Universidad y a Bolivia de la mejor forma, tal como lo hicimos en esta competencia. Así que tenemos muchos planes a futuro todavía. Y, bueno, para las personas jóvenes que les gusta la robótica y quizás están inquietos en aprender y en participar en concursos como lo hicimos nosotros, yo les diría que empiecen a practicar, empiecen a aplicar todo lo que saben, sean curiosos, investiguen en internet, hay un montón de material, seguramente pueden empezar desde sus casas, ¿no? No es necesario que se unan a una universidad o que estén en un colegio prestigioso, quizás. Pueden empezar investigando, sean curiosos y van a ver que cuando lleguen a cierto nivel vayan conociendo más amigos afines a este campo de la robótica, se les van a ir abriendo más puertas, más puertas. Y, bueno, nuestro equipo no está cerrado solamente a personas de la universidad o solamente a nosotros, que somos amigos. También estamos en busca de nuevos miembros que compartan una pasión, que es la robótica, ¿no? Y es así que pronto vamos a estar también reclutando nuevos miembros con nuestras mismas visiones, nuestros mismos principios de querer ganar y representar a Bolivia de la mejor forma. Beto, ya vamos a ir terminando y nos falta... Me dicen que Beto era el más travieso allá, has conocido muchos amigos, has hecho amistades. Entonces, decías ayer que es importante el manejo del inglés para interactuar con los amigos, con los otros países. Es muy importante esto, ¿no? Es decir, salir afuera nos abre el panorama grandemente. Bueno, sí, conoces nuevas culturas, ¿no? Y allá es muy importante que uno pueda relacionarse con las personas, porque para compartir el conocimiento, por ejemplo, preguntar acerca de algo nuevo, cómo lo han hecho, dónde lo venden, cómo lo han fabricado ellos, todo. Tienes que preguntarles en algún idioma que entiendan, ¿no? Y más bien que el inglés es lo que se ha globalizado. Y nosotros también antes de viajar ya nos habíamos preparado. No estábamos con un nivel muy alto de inglés, pero el nivel que teníamos nos ha dado lo suficiente para poder comunicarnos. O incluso ellos también son amables, ¿no? Nos decían, ah, no te preocupes, así, o sea, tratamos de explicarles con otras palabras y digamos que no sabíamos una palabra exacta, una palabra técnica en inglés. Les explicábamos con otras palabras y nos entendían. Eran muy amables, la verdad. Y aparte del idioma es también no cerrarse, ¿no? No estar, digamos, ahí sentaditos y esperar a que solo participes y ya. Sino ir a conocer, ¿no? Porque hay mucha tecnología nueva, hay muchas ideas nuevas. Cada persona es muy diferente, cada persona va a tener nuevas ideas y tú aprendes de eso, ¿no? Entonces, eso es lo más importante ya, hablar, comunicarte con las personas y también aprender de su cultura, ¿no? Ingeniero Flores, ya para despedir nuevamente, les mando un abrazo, los felicito. Esto hay que mostrar cada día al país. Por eso acá, acá en primera impresión, mostramos nuestro logro a nuestros campeones. ¿Qué puede usted decir a los universitarios, a los estudiantes? ¿Es posible que un país tan chiquito como Bolivia, con recursos limitados, pueda ser campeón a nivel mundial en Egipto? Y nada menos que en tecnología, ¿no? Es fantástico. Bueno, sí, de hecho, bueno, ya lo hemos demostrado y como ya usted lo mencionó al principio de la entrevista, no es la primera vez que Bolivia gana un mundial, de hecho, nosotros somos, hemos hecho ya varios equipos y se ha ganado varios veces, varios mundiales ya, igualmente con el nivel mayor de San Andrés. Ha habido un mundial, igual en un año, en el cual hemos ganado a más de 170 países. Ahí estaba China, ahí estaba Brasil, Estados Unidos, Italia, potencias con sus proyectos excelentes. Y les hemos ganado. Porque al final lo que no tenemos al final es, tenemos las mismas capacidades, tal vez no tendremos grandes laboratorios, no tendremos grandes materiales, no tenemos materiales caros como ellos, pero en cuanto a capacidad, en cuanto a lo que es la parte intelectual y el conocimiento, lo tenemos. Y ahora más que ahora que pues todo el conocimiento está en la red, todo lo podemos conseguir en la red, y si no lo hay, pues ya lo podemos investigar. Yo creo que he conocido a muchos estudiantes que tienen esa capacidad de poder investigar, y lo hay, ¿no? Pero lamentablemente, ese es el problema que queremos sustanar, es el siguiente paso, ¿no? Hay muchos estudiantes en la universidad que tienen excelentes proyectos, hacen excelentes investigaciones, pero una vez que salen de la universidad no encuentran, no encuentran un lugar donde pueden seguir creciendo, donde pueden seguir investigando ya a un más alto nivel, a menos que se haya una beca al exterior. Tengo muchos amigos que se han ido ya a Francia, a Estados Unidos, a seguir investigando, porque ahí sí les dan todos esos implementos, pero en cuanto a capacidad, las tenemos. Y ahora estamos trabajando en eso, ¿no? Tener un centro, juntamente con el nivel universitario, también con el gobierno, de tener un centro para que haya ese tipo de investigación, ¿no? Por eso se llama centro de investigaciones de alto nivel, de alto rendimiento. Esperamos que ese sueño sea realizado, y pues muchos jóvenes van a tener un lugar donde poder hacer investigaciones de alto nivel, de alto impacto a nivel mundial. Bien, muchísimas gracias muchachos, al profesor, al ingeniero Álvaro Flores, a Yawar Angles, Diego Torres, Beto Mamani, les mando un abrazo, ahí está el premio, qué maravilla, es un ejemplo de verdad para toda la juventud boliviana. Les mando un abrazo, muchas gracias muchachos, sigan adelante, la universidad y el rector ha comprometido su apoyo. Muchas gracias por el contacto y muchas felicidades. Bien, muchas gracias. Hemos estado conversando con el equipo campeón de la Universidad Mayor de San Andrés.